Hola amigos, aquí vamos a calar esta cosa que es supuestamente muy buena para automóviles, para tanques de gasolina escapes para muchas cosas, bueno, voy a decir porque la voy a usar yo a mi Chevy 2001 a alguien se le ocurrió hacerle un hoyo al escape para que se oyera más deportiva la troca, es nomás para que vean pero bueno, a mi no me gusta, creo que esto no le hicieron con un taladro, no se que entonces vamos a tratar de taparlo supuestamente esa cosa, se hace bien dura y tapa entonces, aquí ya le di una buena tallada con un cepillo y con agua con jabón, para dejarle bien limpio ahorita lo voy a secar, porque supuestamente tiene que estar bien bien limpiecito, bien sequecito entonces, supuestamente yo nunca he usado esa es como es como una masa que supuestamente nada más pues como si fuéramos a hacer una tortilla vamos a hacer la masita pero bueno, vamos a ver que que hecho con esta aquí está, supuestamente es muy buena pero bueno, aquí dice las instrucciones quite la cantidad necesaria de masilla número 2 usar guantes amase bien la masilla con los dedos hasta lograr un color uniforme 3 presiona la masilla firmemente contra la superficie de que desea reparar y pues ya ahí dice que para obtener mejores resultados limpiar muy bien con detergente y darle con una lija o una lima pues ya ya le di con el cepillo de metal para que quede bien perro y pues aquí arriba nos dice para lo que para lo que es bueno y ahí dice sistemas de escape también dice partes de maquinas sistemas de escape reparaciones de todo hierro, acero, inoxidable así es que aluminio, plomería de todo entonces supuestamente va a ser magia esta cosa entonces pues nada más dice que que agarramos lo suficiente cabrón pues yo pienso que pues lo voy a tener que mochar con la navaja no se es como bromasita entonces ahí esta mas o menos se lo llengue ahí abajo y le voy a dar un por aquí así aquí mero por si me equivoco y me va a quedar por otro tiene como una tapita se la voy a quitar para ponérselo para atrás ahí esta ahora la voy a quitar la voy a partir aquí así ahí esta no se si si vuelvo a servir una vez de abierto pero la vamos a guardar por si las moscas entonces supuestamente esta cosa la las abrimos así y pues la vamos a hacer vamos a revolver porque dice que se revuelve bien presiono la masilla firmemente hasta las pero dice que se ha reparado usar guantes amase bien la masa con los dedos hasta lograr un color uniforme como es negro y gris pues tiene que agarrar un color uniforme entonces quiere decir que se va a poner negro yo creo yo no se pero bueno aquí le voy a seguir le voy a seguir a ver si huele feo esta cosa supuestamente se seca bien machín y después uno lo lija con el grinder o con no se pero pues como dice ahí las instrucciones quiere decir que esta madre se pone bien dura entonces si de verdad se pone así pues si me va a servir para tapar ese pinche hoyo que tiene ahí que los dueños anteriores andaban haciendo hoyos para que se viera como deportiva la la silverado valga mi dios vamos a ver si esta cosa la otra vez en una S10 blanca use un como una venda para el escape esa si salió muy buena por ahí tengo el video en la S10 salió muy buena esa lija como al mes la chequee y con lo mismo caliente solita se amarra eso esta muy chingón eso me gustó mucho pero como este escape esta muy grande pues oye no voy a comprar una lija trae tal color vean y agarro color como como gris oscuro yo creo que la vamos a llevar pienso que la voy a hacer no se asi como una plancha porque el pinche hoy esta muy hijo se mas que es poquita pero bueno vamos a calar ahorita andamos calando no mas vamos a acomodar el teléfono ay 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 grave donde es aguantenme los chilaquiles a ver creo que aquí va a grabar bueno ahorita ahí vamos a hacer lo mejor posible ok no esta grande esta cosa aquí le voy a aplastar supuestamente de 3 a 5 minutos se agarra pero saben que esto no estaba bien seco y como que no esta agarrando muy bien porque acá no seco si se pegó mas chime y aquí en lo mojadito como que no quiso pero vamos a ver que que pasa y le voy a dar su si aquí donde mero estaba el hoyo ahí si como que le voy a echar otro 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 poquito porque porque esta como el hoyo ahí como estaba bien feo pero si parece que debería de estar bien sequecito porque de este lado estaba bien seco y se pegó de volada de volada agarró y aquí donde esta mojado ahorita le apreté y se cayó asegúrense de que esta bien seco para que no les pase como a mi que esta madre voy a agarrar otro poquito para echarle aquí porque quedo como el hueco aquí miren y se mueve entonces déjenme agarrar otro poquito y lo voy a amasar y se lo voy a poner ahí aquí aquí agarré otro poquito así no la así no la riego lo voy a echar nomás donde se ve como un hoyito aquí donde le dieron bien con el taladro y para que quede un poquito parejo ahí está queda un poquito y si ven como aquí estaba mojado vean se está cayendo chingado ya no lo voy a mover si lo voy a dejar así seca bien estas son como las nueve de la noche y ya lo voy a dejar así ya no voy a prender la troca a ver como me va ojalá se pegue pero pienso que lo que no hice bien es de que no estaba bien seco el mofle y y no se agarra bien entonces aquí esta partecita de aquí estaba bien seco y vean le pego al dedo y la neta no se viene pero este lado estaba un poco mojado y y aquí si se viene esta cosa pero bueno ahí quedó más o menos así lo voy a dejar supuestamente se seca y queda bien pinche macizo entonces ahí lo dejamos pinche parche ahí todo madreado pero me agarra el teléfono para que vean desde la casa vean ahí está así quedó aquí me rotaba como el hoyo hasta adentro por eso le puse otro poquito entonces para que quedara más más firme entonces supuestamente ahí se queda y ahí se seca 3-5 minutos se pega creo que una hora se seca entonces ahí lo voy a dejar entonces si sirve pues de seguro ahí van a ver en los comentarios normalmente me preguntan si sirvió o no sirvió y ahí les comento si sirvió o no sirvió ahorita estamos a 20 de mayo del 2024 se lo pusimos y pues bueno supuestamente estas cosas son muy buenas ahí está es el que yo compré aquí dice para lo que sirve y aquí unas instrucciones dice huele feo dice sets 3-5 minutes o de 3 a 5 minutos y después 3 a 5 minutos se seca y después de 60 minutos o sea una hora se puede hacer con el se puede como recortar o se puede hacer con el con el taladro y pues supuestamente va a quedar bien machín entonces ahí lo dejamos ahí está esta cosa ahí les dejo en los comentarios si si funcionó no funcionó o que chau no era tanta tanta lata esa cosa pero no me gustaba como como hicieron esa cosa entonces vamos a calar a ver si es cierto que muy muy esa cosa y ahí les dejo en los comentarios si si funcionó vale ahí estamos compas ya saben si les sirve el video denle me gusta suscríbanse síganme en facebook como el compa george les vamos a dejar el link abajo vamos a la orden y gracias por mirar los videos llegamos a los 10 mil suscriptores muchas gracias a todos saludos de washington y andamos a la orden